Hace un par de años comenzamos a recibir las inquietudes de los estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto que tenían necesidad o interés de realizar estos viajes de intercambio a distintos países, México, Colombia, Perú, Bolivia y bueno, en eso al principio no teníamos mucha información comenzamos en un principio a articular con las secretarías de cooperación internacional de las distintas facultades nos fuimos familiarizando con el tema después bueno, tuvimos contacto con la Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional de acá de la universidad y bueno, comenzamos a articular en su principio con estudiantes que habían realizado estas experiencias de intercambio los tratamos de ayudar en los problemas que tenían tanto ellos cuando estaban en el extranjero como cuando volvieron acá a Argentina y en esa familiarización, bueno, también se sumaron a este grupo que se conformó hace un año y medio de estudiantes de que directamente lo que hacen es ayudar, brindarle contención a los estudiantes que vienen de afuera y ayudar a los estudiantes de acá que quieren realizar la experiencia Y ustedes también están mucho en la parte de la bienvenida de los chicos que vienen de afuera, comunicaciones previas Sí, como te conté, la parte de la contención creemos que es muy importante tenemos estudiantes que vienen de, que más allá del habla hispana tenemos estudiantes que vienen de Brasil, de Francia en su tiempo también sabían llegar estudiantes de Alemania por ahí la barrera lingüística les era un choque acá Lo mismo también con estudiantes que se enfrentan a esa barrera cultural al llegar acá a la Argentina Lo que hacemos desde contactarnos previamente con ellos por medio de las redes sociales y bueno, coordinar con ellos una llegada, darles una bienvenida acá a la universidad participar con la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional en lo que es el desayuno de bienvenida y bueno, realizamos distintas actividades con ellos para que, bueno, su estadía acá en la universidad también sea fructífera Por último, Carlos, ¿van a estar participando de un encuentro próximamente? Sí, en la ciudad de Oro Verde, en Entre Ríos, el 18 y 19 de octubre primer encuentro de estudiantes de intercambio a nivel nacional bueno, donde compartiremos experiencias con los estudiantes de otras universidades ¡Gracias!